Un saludo, muy buenas tardes. La provincia de Cádiz ha comenzado el mes de julio con un importante repunte en el número de positivos por coronavirus. A los 219 casos detectados el jueves, este viernes, se suman 247 más. Según los datos de la Consejería de Salud y Familias, la tasa sube hasta los 148,3 casos por cada 100.000 habitantes, casi 3 puntos más que el jueves. Una tendencia al alza que también se refleja en los datos a nivel andaluz. La tasa acumulada en la comunidad ha aumentado por segundo día consecutivo después de haber permanecido 12 días a la baja y se sitúa en 173,4 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además, los contagios también se han desbocado con un total de 2.007 casos de coronavirus, la mayor cifra desde el viernes 23 de abril, cuando hubo 2.070 positivos. Sí se han registrado esta jornada cinco fallecidos en Andalucía, ninguno de ellos en la provincia de Cádiz. Y el desempleo bajó por cuarto mes consecutivo en la provincia de Cádiz, con cerca de 15.000 parados menos en junio. Una cifra que sitúa a la provincia como la segunda que experimenta una mayor bajada de Andalucía, después de Málaga, que registra 19.248 parados menos, y la tercera de España, ya que Barcelona registra 23.464 desempleados menos. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la provincia experimenta en el último mes una bajada en las listas de los servicios de empleo de 14.931 personas, lo que sitúa el total de desempleados en Cádiz en 160.495. Esta cifra supone un descenso del 8,5% con respecto al mes de mayo y una diferencia del 7,4% con respecto al mes de junio de 2020. En cuanto a los datos por sectores, destacan los servicios con una contratación de alrededor de 10.000 personas. Manifestación multitudinaria ayer por Cádiz en defensa de Airbus Puerto Real. Le hacíamos un adelanto en nuestro informativo de la noche. Una movilización que contó con el apoyo de sindicatos, instituciones y partidos políticos en su reclamación a la empresa para que se siga negociando y se acuerde una salida negociada que permita mantener la actividad de la planta. Unas 2.000 personas se han manifestado este jueves por Cádiz en contra del cierre de Airbus Puerto Real. Una movilización convocada por su comité de empresa que rechaza el desmantelamiento de la factoría y su traslado al CBC del puerto y exige el mantenimiento de la actividad de la planta puertorrealeña. Hay que prestar atención al reparto de las cargas de trabajo, atención al mantenimiento de los centros productivos, atención a mantener el empleo que tanto ha costado acuñar. Aquí no tenemos ningún centro de terminación final de aviones y por tanto vayamos nosotros al CBC o CBC aquí no tiene una solución de garantía para mantenerla en el tiempo. Unas reivindicaciones que además de muchísimas personas han contado con el respaldo de instituciones. A un pueblo entero, el de Puerto Real, que no puede permitir una vez más la deslocalización de la industria. Sindicatos. Vamos a gritar a todos porque Puerto Real siga teniendo actividad productiva. Ya está bien de que Cádiz o Puerto Real en este caso, pues sea o la Bahía o la provincia de Cádiz, sea como decíamos siempre la más perjudicada. Y partidos políticos. Ahora más que nunca toca que haya una defensa sin ninguna fisura, que Cádiz, toda la provincia entera, está detrás de que Puerto Real no se cierre. El mantenimiento del empleo, esta tierra necesita, la industria gaditana necesita que siga existiendo y tenemos que pelear para que sea así. Pedir de forma inmediata que se acaben los hechos y empiecen los hechos. Pedimos de forma inmediata al gobierno del país que retire la propuesta que envió a la multinacional en su momento que plantearon el cierre de la planta a un año y el traslado al CBC. Y todos coincidiendo en su llamamiento a la empresa para que mantenga el diálogo y la negociación y dé marcha atrás a su anuncio de cierre. Que recapacite y que traiga otro tipo de propuestas que sean aceptables para la Bahía de Cádiz. Creo que hay que volver a sentarse, analizar la situación, intentar buscar una solución de consenso. Sí a la negociación, pero no a cualquier precio. Mensajes en defensa de Airbus Puerto Real que se han convertido en exigencias por el mantenimiento y el impulso de la industria en general de la Bahía. Así, esta manifestación multitudinaria ha partido desde la plaza de Ingeniero de la Cierva recorriendo la avenida principal hasta finalizar, junto a la subdelegación del gobierno, en Puertas de Tierra. Una movilización de apoyo con numerosas pancartas y mensajes reivindicativos que ha concluido con un manifiesto del Comité de Empresa de Airbus Puerto Real en defensa del mantenimiento de su actividad. Lo que sí sabemos es que sigue habiendo alternativas. Y esa alternativa está basada en mantener la estructura productiva de la planta. ¡Está vivos! ¡Está vivos! ¡Está vivos! Y mientras trabajadores, sindicatos y demás apoyos siguen reclamando una solución negociada para Airbus Puerto Real, paralelamente, gobierno y empresa envían mensajes contradictorios. De una parte, el gobierno ha autorizado los programas que acordó con Airbus por valor de 3.500 millones de euros, planes que se extenderían hasta 2027 y que para este año ya cuentan con 261 millones de euros presupuestados. La cruz de la moneda, una vez más, llega de parte de la empresa, que parece haber lanzado un ultimátum en las negociaciones y continúa con su idea de desmantelar Puerto Real para integrarse en la planta del puerto de Santa María. El Ayuntamiento cede otra vivienda Cruz Roja para el programa de inclusión de las personas sin hogar. La Junta de Gobierno Local ha encargado, además, a la Delegación de Cultura y Fiestas, el diseño y la puesta en marcha de la programación de ocio paralela a la competición de la regata SailGP en octubre. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la cesión por cuatro años de una vivienda del Parque Municipal a Cruz Roja para su programa de inserción social y laboral de personas en situación de sin hogarismo, una iniciativa con la que el Ayuntamiento lleva colaborando desde 2018. Se lleva desarrollando desde 2018 y, por tanto, garantizamos la continuidad de un proyecto que trata de integrar a estas personas que viven en el sin hogarismo para que puedan, en este caso, a través del empleo, a través de la formación y a través de un itinerario social, en este caso, llegar a la plena inclusión. Entre el resto de asuntos autorizados por la Junta de Gobierno Local de este viernes, destacar también el visto bueno a la incorporación de una nueva vivienda al programa municipal de alquiler que gestiona Procasa. Se trata de una iniciativa que permite sacar al mercado pisos que no estaban en condiciones, facilitando su adecuación mientras los propietarios los ceden a la empresa municipal de vivienda durante cinco años. Este programa, como se dice, se aprobó hace varios años y poco a poco va implantándose, va consolidándose en la ciudad. Estamos convencidos, como no, que una buena fórmula para ir rehabilitando viviendas, poco a poco propietarios van acogiéndose, van informándose, van asesorándose a través de Procasa para ver cómo adecuarse al programa. Que también, como no, de ayuda a los propietarios, ofrece precios asequibles a los inquilinos y a las inquilinas. De forma que una herramienta de tantas que son necesarias en la ciudad para seguir favoreciendo algo tan básico y tan necesario como es el derecho a la vivienda. En materia de seguridad ciudadana, la portavoz del Gobierno municipal ha informado sobre la elaboración de un informe por parte de la Delegación de Asuntos Sociales sobre los espacios de la ciudad con más necesidad de refuerzo de seguridad. Se trasladará a la Policía Local para la activación de este incremento de presencia en los lugares señalados, según Lorena Garrón. Este informe ha sido elaborado a raíz de las reclamaciones de los vecinos del entorno de la Plaza Macías Rete. La Delegación de Asuntos Sociales ha elaborado ya una radiografía de la ciudad en la que se señalizan algunas de las zonas en las que se aconseja mayor presencia policial. Este informe va a dar cuenta a la Policía Local de los lugares donde tienen que poner más vigilancia. Se va a dar orden a la Policía para poner más vigilancia en esos lugares, en esos puntos y que sea una presencia más intensa de lo que era hasta ahora. Y en cuanto a los preparativos para la regata SELGP que acogerá a Cádiz en el mes de octubre el Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno, ha encargado y autorizado a la Concejalía de Cultura y Fiestas para que se haga cargo de la programación de ocio paralela a esta competición. Y así Cultura y Fiestas se hará cargo de la gestión y ejecución material de los trabajos y expedientes que tengan que tramitarse para estas actividades, para estos eventos que se desarrollarán en Cádiz con motivo de esta competición deportiva. También se ha autorizado a la empresa promotora de la SELGP la instalación de banderolas y otros elementos de promoción de la regata en calles y avenidas de la ciudad, así como en espacios emblemáticos. Los usuarios de Parkinson Cádiz han visitado el módulo 5 adaptado de la Playa Victoria de la mano de la Concejala de Playas. El objetivo de estas instalaciones es garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar plenamente del litoral gaditano. Rafael es usuario de la asociación Parkinson Cádiz y este viernes ha acudido al módulo 5 adaptado de la Playa Victoria para darse su primer baño en el mar. Ha contado para ello con la ayuda de personal de salvamento y socorrismo, un servicio este que se ofrece en los módulos integrados y que los socios de Parkinson Cádiz no conocían. La Concejala de Playas, Rocío Saez, les ha explicado in situ el funcionamiento de las instalaciones, donde cuentan con sillas anfibias, infantiles y de adultos para disfrutar del baño en el mar. Saez ha confirmado además que todas las duchas adaptadas para personas con diversidad funcional estarán en servicio durante la temporada alta. Nos sorprendió mucho que nos comunicaron que había muchos asociados enfermos de Parkinson de la ciudad que no venían a la playa en todo el verano, que desconocían este servicio y nos mostramos en disposición de poder acompañarles a una visita donde les explicáramos cómo funcionan los módulos integrados porque nos parece que para mejorar su calidad de vida el poder disfrutar en igualdad con el resto de la ciudadanía la playa durante todo el verano con un horario tan amplio como tienen estos módulos que funcionan durante todo el día, todos los días del verano, pues era maravilloso para ellos. Por último, Saez ha destacado la apuesta del equipo de gobierno por seguir trabajando en beneficio de nuestras playas para que estén en óptimas condiciones para sus usuarios y usuarias y sigan siendo consideradas de las mejores playas urbanas de Europa. Desde este mes de julio están en funcionamiento de forma permanente las nuevas zonas verdes y naranjas para residentes en Muñoz, Arenillas y Los Porches. Desde el Ayuntamiento recuerdan que ya está abierto el plazo para solicitar las tarjetas de residentes que se tramitan a través de la empresa municipal Emasa. Según ha explicado el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, durante los 15 primeros días no se impondrán sanciones y los controladores se limitarán a ejercer labores informativas en las zonas naranja y verde que desde este 1 de julio están en funcionamiento en Muñoz, Arenillas y la zona de Los Porches. En el caso de Muñoz, Arenillas, la zona naranja de verano 2021 pasará de temporal a definitiva. Por su parte, en Los Porches es la primera vez que se implanta este tipo de estacionamiento. Según apunta el Ayuntamiento, los vecinos y vecinas tendrán exclusividad de aparcamiento en la zona verde y prioridad en la zona naranja. En Muñoz, Arenillas, se han implantado 100 plazas de zona naranja y el horario es de 9 y media de la mañana a 9 de la noche todos los días del año. Así también se ha implantado de forma permanente la zona verde de 228 plazas y 6 en horario exclusivo a carga y descarga, combinada con una zona naranja de 145 plazas en el ámbito de la Plaza Salvador del Mundo en Los Porches. El horario es de 8 de la tarde a 8 de la mañana. En cuanto a las 145 plazas de zona naranja, abarcan las calles García Carrera, Luis Braile y Ejército de África. El horario es de 9 y media de la mañana a 9 de la noche todos los días del año. Desde el equipo de gobierno recuerdan que el pasado 10 de junio se abrió el plazo para tramitar las tarjetas de residente en las nuevas zonas verde y naranja. Así los residentes pueden realizar los trámites para la obtención de las tarjetas en las oficinas de Masa, estando disponible en la web www.emasacadiz.es toda la información sobre requisitos y tramitación. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos han mostrado su apoyo a los comerciantes de Los Porches en relación a la nueva normativa de estacionamiento del ayuntamiento. Han calificado la actitud del gobierno municipal como autoritaria y se han mostrado en contra del precio impuesto para los autónomos. Este equipo de gobierno actúa de forma cada vez más autoritaria en la implantación de la normativa. En concreto estamos hablando de la ordenanza reguladora, de los aparcamientos regulados y de la ordenanza fiscal. contra la que en su momento votamos radicalmente porque el precio de 90 euros al mes para los autónomos es realmente demencial y demuestra una falta de realismo y de apoyo a los pequeños comercios y a los autónomos por parte del equipo de gobierno. El Grupo Municipal Popular también ha criticado las nuevas zonas de estacionamiento implantadas desde el ayuntamiento. Su concejal, José Manuel Cosí, denuncia que desde la Delegación de Movilidad están dejando a los vecinos de la ciudad sin plazas para aparcar en varias zonas de la capital gaditana en beneficio de la empresa municipal Emasa. Martín Vila sigue ampliando su afán recaudatorio y nos impone a los gaditanos zona azul en prácticamente toda la ciudad de lunes a domingo de 9 y media de la mañana a 9 de la noche dejando desiertos, espacios donde habitualmente aparcan los vecinos desde el barrio de Santa María, zona de los Porches, zona de Plaza Drubal, Santa María del Mar o alrededor del cementerio. Día tras día vemos esos espacios absolutamente vacíos, sin ninguna rentabilidad y todo por intentar cuadrar las cuentas de masa a costa del bolsillo de los gaditanos. En relación a las críticas vertidas contra la Delegación de Movilidad por la nueva normativa de estacionamiento, el concejal del área, Martín Vila, ha aclarado que el ayuntamiento ha lanzado de forma previa una campaña informativa a los vecinos y vecinas de la ciudad pero que volverán a incidir en estas labores. Vila ha mostrado su comprensión a lo que ha calificado como desajustes del principio de la implantación de las nuevas zonas en barrios como Los Porches. Así ha aclarado que el coste de la tarjeta de aparcamiento para los residentes es de 70 euros al año y que ha sido un precio consensuado en reuniones con las asociaciones de vecinos. En esta línea ha destacado que ya se han solicitado 206 tarjetas por parte de los vecinos y vecinas de Los Porches. 90 euros no es el coste de la tarjeta para los residentes. El residente puede estacionar en zonas residentes, bien sea naranja o verde en su barrio, por 70 euros al año, que al mes supone 5,38 euros, que a la semana supone 1,10 euros. Por tanto, dista mucho 5 euros al mes de 90 euros, como se había recogido o incluso lo que supone efectivamente un aparcamiento de alquiler en la zona, que ronda los 90 a 100 euros. Por tanto, una medida, como digo, que beneficia al residente. No obstante, para seguir andando y profundizando la información en que la gente conozca los beneficios de esta zona residente, vamos a convocar de nuevo a las asociaciones para explicárselo. La Plaza Ingeniero La Cierva y el Paseo del Campo del Sur a la altura del baluarte de Los Mártires lucen desde hoy ocho nuevos bancos con los colores de la bandera LGTBI. Se trata de una iniciativa enmarcada en los actos organizados con motivo de la Semana del Orgullo. La ciudad cuenta desde este viernes con ocho nuevos bancos con los colores de diferentes banderas del colectivo LGTBI. Así, a los dos del palillero inaugurados en 2019, se les unen cuatro en la Plaza Ingeniero La Cierva y otros cuatro en el Paseo del Campo del Sur junto al baluarte de Los Mártires. Una inauguración esta que se enmarca en los actos organizados con motivo de la conmemoración de la Semana del Orgullo. La concejada de Feminismos, Lorena Garrón, ha señalado que esta iniciativa es una muestra municipal más de apoyo a este colectivo. Precisamente con las cuatro banderas, o cuatro de las banderas que representan al colectivo LGTBI, como una forma de visibilizar, de dar sentido a que la ciudad pueda ver visibles estos colores y pueda hacerlos también suyos, que nos sintamos representadas en toda la ciudad y además en dos espacios que creemos muy significativos para la ciudad de Cádiz. Con este nuevo gesto por parte del Ayuntamiento se renueva el compromiso de apoyo al colectivo LGTBI a través del primer plan LGTBI-Fobia que el Pleno Municipal aprobaba por unanimidad el pasado 29 de marzo. Se trata de visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre una situación que siguen sufriendo muchas personas por cuestiones tan básicas como su orientación sexual. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha resuelto en el día de hoy el recurso interpuesto por el Cádiz Club de Fútbol a Momo en Valle el pasado 30 de marzo tras la resolución de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA del 25 de febrero de 2020. En el caso Momo en Valle donde se condenaba al jugador a una suspensión de cuatro meses y al club a dos ventanas sin poder fichar y al pago de una indemnización económica. Dicho tribunal es que es firme a todos los efectos, acoge enteramente el recurso cadista y desestima el interpuesto por el Watford que buscaba una indemnización mayor. El tribunal anula la resolución de la FIFA y confirma que en ningún momento existió contrato del jugador con el club inglés por lo que éste era libre en el momento de la firma con el Cádiz. En consecuencia, la contratación de este jugador por parte del Cádiz Club de Fútbol se realizó cumpliendo con la normativa deportiva. Además, se condena al Watford y a la FIFA a pagar tanto las costas del procedimiento como a realizar una contribución por los gastos legales soportados por el Cádiz Club de Fútbol y el propio jugador. Y el Ayuntamiento de Cádiz va a renovar las instalaciones deportivas de telegrafía sin hilos. La Delegación Municipal de Deportes trasladará las pistas de pádel a El Cano y dotará estos espacios para opciones más demandadas por la ciudadanía como la calistenia, el parkour y el skateboard. A la vez que también ofrece un circuito para gimnasia de mantenimiento. Lo vemos. Circuitos de calistenia y parkour, otro de gimnasia de mantenimiento, de skateboard y una pista de baloncesto 3x3. El Ayuntamiento va a dotar de estas instalaciones las cinco plazas del Edificio Municipal de Telegrafía sin Hilos, renovando los espacios que estaban muy deteriorados o fuera de servicio. El Consejo Rector del IMD, el Instituto Municipal de Deportes, ha dado el visto bueno a esta actuación, que contará con un presupuesto ligeramente superior a los 860.000 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses. Se hace un acceso desde la propia plaza a lo que hoy en día son las pistas de pádel, que el acceso actual es por un ascensor, una escalera que viene desde el subsuelo. Eliminamos el vallado, lo llenamos de deporte callejero y al mismo tiempo cambiamos la iluminaria, lo cual también lo hacemos desde una perspectiva de que creemos que ese tipo de intervención va a redundar en la eliminación de puntos oscuros o puntos negros dentro de la propia plaza. El proyecto de renovación de estas pistas deportivas se ha planteado para que el acceso sea abierto al público general. Con este objetivo, se desmontará el vallado existente. Los vidrios desmontados de las canchas de pádel se aprovecharán para la instalación de dos nuevas en el Centro Deportivo Elcano, incluidas en esta iniciativa. Deportistas y usuarios del pádel nos dicen que las pistas de pádel están mal orientadas, de modo que hay un jugador que siempre va en desventaja porque siempre tiene el sol de frente. Nos fuerza a intervenir porque requiere de intervención, pero sin mantener lo que hay porque esas pistas no son válidas para la práctica del pádel. El pádel pierde tres pistas que están cerradas, que no tienen hoy en día, pero al mismo tiempo, con las tres pistas que se eliminan, se hacen dos pistas nuevas de pádel en el cano. Recordar que en 2011 se inauguraron en estas instalaciones del Ayuntamiento de Cádiz tres pistas de pádel, una en cada cubierta, y en las plazas interiores, un espacio multideporte y otro para gimnasia urbana de mantenimiento. Según ha señalado el concejal de deportes, José Ramón Páez, las pistas de pádel permanecen cerradas desde 2015, mientras que las condiciones de los espacios de multideporte y gimnasia hacían inviable su utilización en el estado actual. Y el concejal de deportes ha confirmado la próxima instalación en Santa Bárbara de un nuevo skate park. José Ramón Páez ha informado que cuentan con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio desde hace dos días para proceder a la puesta en marcha de las obras. Hay que tener en cuenta que esta autorización es preceptiva al tratarse este espacio de Cádiz de un bien patrimonial destacado, formando parte de las murallas de la ciudad. Por fin, desde hace dos días, tenemos el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio para que podamos construirlo. Ahora mismo está en periodo de contratación y a finales de verano se estará construyendo ya el skate park, por lo cual tendríamos dos nuevos skate park, además de la U y lo que hay en Puntales-Lapaz. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz soleado durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 29 grados de máxima y los 19 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad en el campo de Gibraltar con nieblas matinales y despejado en el resto. Las temperaturas máximas en descenso que marcarán entre los 34 grados de máxima y los 15 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán de poniente. Para el domingo la provincia amanecerá con cielos poco nubosos. Las temperaturas sin cambios y con vientos flojos variables y del oeste. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Desde este viernes el baluarte de la Candelaria acogerá la 36ta edición de la Feria del Libro. Hasta el 11 de julio se van a desarrollar esta fiesta literaria que se está inaugurando en estos momentos con el pregón del escritor Juan Bonilla a partir de las 8 y media y contando con la actuación musical de la banda Jamba Jazz Band. Esta edición de la Feria del Libro con cartel de Ana Juan estará dedicada a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025. Contará con la presencia de escritores como Juan del Val, Manuel Jabois, Pablo Gutiérrez, Felipe Benítez Reyes, Clara Sánchez o María Dueñas entre otros. Durante 10 días el baluarte de la Candelaria contará además con la presencia de editoriales y 14 librerías colaboradoras acogiendo presentaciones literarias, actuaciones musicales y ludoteca con actividades infantiles además de talleres para toda la familia y un punto gastronómico. La Feria del Libro de Cádiz está organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de la Ciudad. Toda la información sobre esta oferta cultural en la 36ª edición de la Feria está disponible en una página web que se ha creado para la ocasión. Pues hasta aquí llegamos con nuestros repasos informativos del viernes. Muchísimas gracias por su confianza y su compañía. Pasen un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!